La cabaña de Don Florencio, son todos de pedro y señores, son todos de pedro. El 525 y el 527, un hijo de los Cautas y un hijo de Cachafás. Estos son los Cautas, son sal que salen de un tierra, ¿correcto? 27.000 pesos tengo una, 27.000 pesos dos y el 27.000 pesos. 528, 28, 500, 529, 29, 29, 500, 530, señor, 30, ahí ya arrancamos, 30, 30, 500, 531, 31, 500. Sí, para un momento, como vos decís, donde Bolívar y digamos el centro de la provincia de Buenos Aires y muchas otras partes está lleno de agua, pasando un momento muy difícil. La verdad que nos sentimos muy respaldados, muy contentos con lo que se vendió hoy, ¿no es cierto? Sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los compradores eran locales. La mayoría de los compradores eran locales, teníamos también, bueno, tuvimos muy buenas manos de gente también de Tres Arroyos, de gente de Ola Barría, bueno, un poquito de varios lados. ¿El primer remate? En el cual yo estoy participando, sí, es el primer remate. Nosotros siempre hacíamos ventas particulares, veníamos acá como invitados usualmente con uno o dos toros, pero bueno, ahora ya venimos con una cantidad más importante. Creo que el promedio en los toros de Pedria anduvo en los 25.500, nosotros creo que para la circunstancia que se está vendiendo, pasando digamos hoy, estamos muy conformes, ¿no? Lo que pasa que si bien hablábamos de primer remate, es una cabaña que ya está conocida, compitiendo en las grandes ligas y trayendo premios siempre. Sí, 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 sí. Venimos, la verdad que desde el año 2007 venimos bien. Este año en Palermo sacamos la campeona vaquillona mayor, el reservado campeón dos años mayor, con un toro que luego se vendió, hizo 75.000 pesos en la venta. Así que contento, muy contento. Si bien hoy solo trajiste machos, ¿verdad? Hoy solamente trajimos machos, solamente trajimos 24 toros. ¿Y se vendieron todos? Se vendieron todos, sí, sí, se vendió todo. Gracias a Dios, sí. ¿Ahora a disfrutar el reservado? Ahora sí, seguro, sí, sí. 17.000 pesos van a venir a los tres toros. Ni lo río al año porque me va a decir que no, ¿qué más caro estoy haciendo? 7, 7, 17. 17.000 pesos tengo una, 17.000 pesos dos, y 17.000 pesos voy vendido. No más y no más. 7, 1, 7, 2, 7 y lo vendido.